duro choque entre mi defensa y representante del centro democrático arremetidas contra el gobierno de barbosa por panamericanos propiciaron pelea entre el representante garces y ministro de las que fuertes críticas hizo el fiscal general de la nación francisco barbosa al gobierno del presidente gustavo petro por la pérdida de los panamericanos lo que generó una respuesta contundente del ministro de defensa iván velásquez nosotros invitamos al fiscal general a todos los consejos de seguridad no hubo uno solo al que haya asistido en ninguna parte del país ni en bogotá en dos o tres ocasiones participó el vicefiscal del resto casi siempre iban los directores seccionales de fiscalía manifestó titular de la cartera de defensa ante lo que consideró ataques por parte del jefe de lente investigador también dijo que ahora al final de su gestión ya casi un mes de terminar como fiscal participa en un consejo de seguridad que supongo no liberó para hacer críticas al gobierno en lo que se ha demostrado y ha sido evidente para el país que es una campaña política aprovecho para asegurar que desde hace tiempo el fiscal abandonó su deber de cooperación y colaboración que es un mandato constitucional voy a conversar con pédrico gutiérrez alcalde de medellín lo que espero es que ese consejo de seguridad haya sido convocado por él y la participación del fiscal supongo que fue por invitación en esta pelea entró el representante a la cámara por el centro democrático cristian garcés quien salió en defensa del fiscal barbosa el ministro de defensa y gán velásquez vive mudo y escondido mientras los colombianos son sometidos por la delincuencia el ministro sólo reacciona inmediato para callar al fiscal barbosa trinó el congresista en tu cuenta de eso